Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Sebas Poglotto, para los que no me conocen, para los que no me conocen también, y hoy estoy con el gran Marco, nuestro hermano colombiano, hoy ya italiano, y le vamos a compartir la experiencia, la super experiencia, ¿de cuántos días? 6 meses, 12 días, 6 meses, 12 días, así que, bueno, recuerden que tienen que suscribirse al canal, acá, sí o sí, para ver la experiencia de Marco, ver la de Javi, ver la de todos, para que lo vean, también lo pueden escuchar por Spotify, por iTunes, en www.milcosinterescentes.com, como siempre, por lo cual, así que, bueno Marquitos, contanos, ¿Cómo comenzó la historia? ¿Cómo empezaste con el tema papeles? Todo antes de llegar acá. Bueno, no fue ni 6 meses antes, ni un año antes, fue muchísimos años antes. ¿Más o menos cuántos? Ponerle 20 años, más o menos, porque mi papá me contaba, no, tu abuelo, italiano, tan, 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 pero nosotros no somos italianos, ninguno habla italiano, no nos registramos ninguno. Claro. Entonces, bueno, pero ahí vienen las preguntas, ¿por qué no se registraron sabiendo que todo estaba tan cerca y no había que haber hecho todo eso, sino que era muy fácil? Bueno, entonces, en ese camino, es que empiezo a descubrir, no, es que tu abuelo sí era italiano, pero era canadiense. Y primero emigraron a Canadá y después a Colombia, entonces, seguir ese rastro fue muy complicado, porque nadie tenía certeza de las fechas de nacimiento, ni de matrimonio, ni absolutamente nada. Entonces, en el camino, en estos 20 años, iba encontrando un acta, después encontraba la otra, después por allá otra, y... Siempre desde Colombia. Sí, todo desde Colombia. Y hubo un momento en el que renuncié, por completo, porque mi abuelo, el que nació en Canadá, descubrimos la comuna en la que estaba registrada, pero cuando pedimos el acta, nos dijeron, no existe. No existe el acta, no hay forma de hacerlo, la hemos buscado y no aparece. En una de esas, una señora que encontré por internet, me guió, escribíles como por muchos años. Bien. Por muchos años, a ver qué pasa. Entonces, dijeron, serán amables de buscar, no en su fecha de nacimiento, sino por los 20 años siguientes. Y lo hicieron y la encontraron. Bien. Buen tips este. Hay en la hora de buscar, si no te la hayan predecido, tirar un rango. Sí. Y bueno, pero digamos que ahí ya empieza la buena onda de la gente, porque no es como que, bueno, no, yo te busco un año y un año. Claro. Pero este tipo buscó en las actas durante 20 años, pues durante 20 años, no, buscó 20 años hacia adelante y encontró el acta de mi abuelo 16 años después de su nacimiento. Wow. Y lo que pasa fue que cuando cumplió el, cumplió 16, se devolvieron a Italia y ahí recién fue que lo registraron. Entonces, muchas veces la fecha de nacimiento no es la misma fecha de registro del acta. Entonces, digamos que ahí ya tenía todo. Creía yo que tenía todo. Bien. Y ahí empieza, o sea, ¿esto cuándo fue? Eso fue a junio del año pasado. Junio del año pasado. Entonces, ponele que 20 años. Claro. Pero en esos 20 años hubo 10 que dije, no, no lo logro hacer. Claro. No lo logro hacer hasta que me dieron ese consejo de pedirlas por un rango de tiempo más amplio. Bien. Y ahí, listo, tomo la decisión para Italia. Sí, lo que pasa es que una decisión familiar. Mi esposo se ganó una maestría en Barcelona. Bien. Entonces dijimos, bueno, Europa, estamos cerca, vos estás en Barcelona, yo me voy y hago esto. Igual son tres meses. Son tres meses lejos nomás. Entonces, va a ser muy fácil. Y pues yo luego regreso y nos quedamos en Barcelona. Y ya, ojo, bueno, vamos para donde sea, pero ya con más posibilidades. Entonces, eso fue el año pasado, como junio o julio. Llegamos a Barcelona en agosto. Ya había buscado muchísimo en internet porque yo quería, o sea, no sabía que se podía solo. Pensé que siempre era con gestor, pero no encontraba a nadie de confianza. Encontré un montón de gente, pero... A este punto, no habías visto. Me encontraron una página, milcosainteresantes.com. No, no. Dicen que está rebuena. Dicen. Dicen. Habría que verla. Mirala, fíjate. Oye, milcosainteresantes.com. Y seguro que vas a encontrar algo bueno. Entonces, justamente pasó eso porque googleando, googleando, aparecen muchas páginas que hacen, que ofrecen este servicio, pero vos te metes y es una página que no genera confianza. O te metes a ver reviews y decís, bueno, no me gustó tanto. Cuando... Me pague mucho, mucho. Me pague mucho. No, porque como mi trabajo es marketing digital. Entonces, digo, sé las cosas que hacen un sitio confiable, que uno ve... Bueno, y aparte empecé a ver tus videos de YouTube y dije, es apasionado, le gusta lo que haces. ¿Sí me entiendes? Entonces, como que uno dice, hay confianza en lo que se ve en línea, más lo que transmite la energía de la persona. Y... Y te escribí por el contáctenos y como a los 20 días hubo respuesta. Y fue muy oportuno porque cuando recibí tu respuesta, estaba a dos o tres semanas de viajar. Entonces, fue todo muy... Sí, salió perfecto. Para un gallito. Claro, suscríbete al canal, ya. Ya, si no lo sabemos. Clic, clic, clic. Bien, buenísimo. Nos contactamos. Nos contactamos, decidimos que quería acompañamiento con residencia, pues como ese paquete que tienes vos. Y tenías un lugar en Palermo. Fuimos a Palermo y no eran tres meses porque vimos que había un problema importante con mi abuelo. Al ser nacido en Toronto, ser italiano, pero no ser nacido en Italia, dificultó todo. Nos rechazaron la carpeta directamente, sin revisar casi nada. Entonces, la única recomendación que nos dieron en el comune fue, devuélvanse un paso. Claro. Unir al padre de tu abuelo. Exactamente. Digamos que eso no significaba mucho en cuanto a dificultad, porque ya teníamos la comuna identificada y todo lo que sí significaba era tiempo. Entonces, ahí buscar cómo nos vamos a Luka, a conseguir los papeles, a conseguir ahora el acto de no renuncia en Colombia y que lo apostillaran, que lo graduaran, me lo enviaran. Digamos que esto nos alargó dos meses más mientras conseguíamos todo. Pero acá quiero rescatar una cosa que hizo Marco, que es lo que siempre les digo y les recomiendo. Se movió, pero fue terrible. Lo que te moviste, una cosa loco, hablando con la comuna de Luka, que encima, muy buena onda la gente de la comuna. Ah, bueno, me acordé de una cosa. ¿Qué? Había errores. Había errores. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Resulta que mi abuelo se llamaba Bartolomeo Medi Puccini, con el nombre completo y los dos apellidos. Pero en Italia lo registraron solo como Bartolomeo Medi, sin el Puccini. Entonces, cuando la persona vio ese error de nombres, aunque las fechas eran correctas, dijo, lo mejor es que corrijan las actas. Y el señor de Luka, cuando le conté esto, me dijo, no te preocupes. Yo hago un certificado en el que digo que este y este es el mismo y que este y este es el mismo. Certificate la base de esa persona. Sí, para que no tengas problema y el mismo fue a las actas, verificó las fechas, sacó las fotocopias. O sea, era un tipo que no sé por qué le caí bien o de buena onda. Alguna cosa pasó, pero estuve en la oficina del tipo 15 minutos. Ah, bueno, contemos que te fuiste para Luka. Tuve que viajar a Luka, te fuiste para allá. Tuve que viajar a Luka, conocí familiares. También. Fue bueno porque conocí familiares que no conocía, conocí la casa donde vivieron mis abuelos. Una historia linda y conocí gente, pero en el medio del estrés de ojalá todo esto salga. Bueno, el tipo me hizo las fotocopias, me hizo absolutamente todo, me deseó suerte. Me dijo que tenía que aprender italiano, pero los italianos no podemos hablar otro día más que no ser italiano. Me comprometí con él a hablarlo y ahí vamos un poquito. Y bueno, regreso a Palermo, pero decidimos mudarnos de común. Exactamente. Donde fue que hicimos las consultas de todo esto y nos dijeron, consigan esto, 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 esto y acá luego así lo podemos hacer. O sea, nos dio una buena mano también, orientándonos, diciéndonos qué buscar, dónde y cómo para poder darle para adelante. Eso es muy importante porque cuando vos vas a la comuna con... O sea, yo podría haber ido solo a preguntar un montón de cosas, pero cuando recibes un acompañamiento tuyo, tiene uno la certeza de esto es lo que hay que hacer paso a paso, cómo se consigue, dónde lo consigo y qué es lo que hay que hacer. Porque sin hablar italiano, sin conocer bien el proceso y sin una claridad importante, probablemente todavía estaría haciendo un montón de cosas. Claro, lo importante es poder comunicarse bien con la gente del comune, hacerles entender que ellos te expliquen y puedan entenderlo. Si vos no hablás bien italiano, no se complicaba. No. Se complicaba mucho. Y también entender del procedimiento, qué decirle, cuándo, qué es lo que te dicen ellos, qué es el certificado de la estesa persona. A lo mejor te lo dicen y vos no sabés qué es. Entonces, sí, por ahí es necesario que alguien nos acompañe, sea el CEO, sea quien sea, un amigo o el que ustedes quieran, para que puedan hablar a la misma lengua, más allá de que sea el italiano. El idioma del certificado, el dato de inascita, un copia integral, lo que sea. Sí, ese idioma legal del procedimiento. Y ahí es importante porque, aunque ellos tienen su proceso en la cabeza, o se lo saben completo o no, vos, al hacerlo tantas veces, lo tenés probablemente más claro que ellos, en algunos casos. Entonces, puedes incluso ayudarlos a ellos a decir, no, es que no era por ahí, era por acá, haz este otro camino y en este otro tal lado. O sugerirles, mira, en esta comuna hicimos esto. ¿Lo podríamos hacer? Ah, bueno, sí, perfecto. O pregúntale a la comuna tal, llamá tal. Sí, sí, son opciones que surgen de experiencias. Exactamente. Sí, sí. Bueno, ahí... Tenemos todo y, bueno, lo más importante, tu abuelo, como había nacido en Canadá, había que traer. Sí, es que falta para traer. Entonces, creemos que la carpeta estaba buena. Con todo lo extra que nos pidió, creemos que la carpeta estaba buena, vamos y presentamos los documentos adicionales que nos habían pedido y nos dicen, no, sí, perfecto, pero falta el canadiense. Pero, ¿cuál el canadiense? ¿Qué falta del canadiense? Entonces, yo tenía el certificado de no renuncia colombiano, pero, como el vídeo, en Canadá necesitábamos un certificado de no renuncia canadiense. ¿Qué pasó? Que en esa época, por alguna cuestión, me imagino, de evolución y de, qué sé yo, el registro civil no era 100% confiable. Entonces, a los chicos los inscribían también en las iglesias. Vida. Entonces, mi abuelo está registrado por lo católico, pero no por lo civil. Entonces, cuando vas al registro civil a pedir datos de mi abuelo, no existe. Pero en la parroquia sí está. Bien. Entonces, fue bueno porque las personas del común entendieron que, pues, por una cuestión de años, puede pasar que exista el documento religioso y no el civil. Y nos dejaron, pues, como pasar esa situación. Bien. Y a todo esto, Barrio se estuvo comunicando con Canadá. Sí. Con... Y viendo vía mail, que también hubo buena respuesta, por la parte de Génesis de Canadá. Sí, con la arquidiócesis de... La arquidiócesis de Toronto, pero uno a... Imagínate que... Yo les escribía todo esto y me decían, no, pero es que lo que tienes que pedir es un papel en el registro civil. Y yo les decía, sí, yo lo sé. Pero, no, ahí está, no existe. Ah, bueno, esto es un caso particular, tan, tan, tan. Voy a ver qué puedo hacer. Claro. Voy a ver qué puedo hacer. Fue que en el camino yo encontré el microfilm en línea y les dije, está en el folio tal, en la página tal y no sé cuánto. Juan me dice, ah, perfecto, ya hiciste la tarea. Fue, lo imprimió y le puso una firma cualquiera. Claro. Y me lo mandó en PDF. Y yo le dije, lo siento. Un documento, pues sí, pero no me sirve. Porque era un documento con una firma analógica, una firma escaneada. Claro. Entonces me dijo, ¿qué de necesitar? Necesito que le pongan sellos, firmas originales, que lo firme el de más alto nivel de la arquidiócesis. Me dijo, no sé si es posible, pero déjamelo, arribamos. Habló con un montón de personas y total fue que le pusieron los sellos, lo firmó el más teso de la arquidiócesis. Me consiguieron un notario y ellos le hicieron la autorización en notaría y me lo enviaron sin costo. Me enviaron sin costo a Italia y me decían suerte. En fin, hubo muy, muy buena obra. Todo esto, tu inglés, ¿cómo es? Es bueno. Bien, bien. Bien más Google Translate. Bien más Google Translate. Sí, claro. O sea, no nos podemos, yo creo que uno en esta época no se puede avarar por inglés. Digamos, inglés, entonces no sabes, perfecto, anda a Google y seguramente la otra persona cuando lo lea se va a reír, pero va a entender el 90% de lo que le querés decir. Sí, entonces vamos a empezar. No, 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 no. Cada vez luego rescato, que por eso quería contar esta experiencia, porque Marco se movió de una forma, pero terrible, terrible. Se estaba comunicando con Canadá, se puso a buscar en línea, le mandó los datos, encontró, o sea, estaba moviéndose, en el medio, que fue el medio que te fuiste a buscar también, conseguiste eso, que volviste y era, toda una cosa que, me acuerdo que hablábamos todo el tiempo ahí, me dijeron esto, hey, pasa esto, y siempre estaban las cosas, pero había un pelo. Un pelo, un pelo. Hasta lo último del otro día, el día que ya ha mandado. Sin spoilers. Bien, bueno. ¿Con qué seguimos? Bueno, entonces, con todos los papeles, vamos al comune, nos reciben todo, y nos dicen, bueno, hay un papel que nos falta, pero yo sé que no va a llegar. ¿Qué era el no renuncia? El no renuncia canadiense. El no renuncia canadiense nunca iba a aparecer, por lo que les contábamos antes. Como está registrado católico, pero no civil, nunca iba el gobierno canadiense a poder certificar que esa persona renunció o no era italiana. Entonces, la persona del comune nos dijo, como acto de fe, y como han pasado tantos años y no se ha pedido la pérdida de la ciudadanía, yo confío en que esta familia no renunció a la ciudadanía italiana. Pero él dejó una anotación, obviamente, como curándose en salud y actuando de fe. O sea, nosotros sabemos en la familia que nunca renunciaron, pero este señor no lo sabe. Así que él no bloqueó el proceso, sino que accedió a hacerlo confiando en la información que yo le di. Un poco usando la lógica, la buena voluntad, entendiendo la situación, que no había nada raro. Ya conocí todo el proceso, porque bueno, ya venimos con varios tiempos. Listo, entonces digamos que carpeta completa y seguimos adelante. Listo, y empezó a mandar la PEC. Ah, bueno, ahí empezamos. Entonces, digamos que lo que les decía hace ahorita, siempre hay como alegrías condicionadas. Entonces, el señor nos dijo, hoy envío la PEC y calculen tres semanas y vuelvan. A las tres semanas volvemos y nos dice, no tengo respuesta de la PEC. Entonces, le preguntamos, ¿nos podría mostrar el correo al cual mandó la PEC? Y él nos dice, sí, perfecto, mire, le envía a este, arroba, tal cosa. Este, arroba, tal otra. Y yo apenas vi, arroba, gmail, empecé a sospechar. Como, arroba, gmail, una embajada. No conocías ahí, tenía un, digamos, el mail del contacto del consulado de Polonia. Sí, y aparte cuando vos escribís a una embajada, es arroba, esteri, punto de ir. Es una vaina oficial. Claro. Cuando vi gmail, dije, algo malo. Y en tres semanas no contestar, algo pasó. Y el cónsul, que tengo buenas relaciones con él, y hablamos por WhatsApp porque me ayudó un montón también, me dijo, no me ha llegado nada. Claro. Si me llega, contesto, pero si no me llega, ¿cómo hago? Claro. Entonces, le dije al señor, si quiere, yo consigo los correos y usted los reenvíe. Me dijo, sin ningún problema, me sentí en una silla, busqué los correos oficiales de la PEC, se los pasé al señor, y me dijo, bueno, yo los voy a reenviar entre hoy y mañana. Resulta que los envió ese mismo día. Pausa. En milconcienterasante.com hay un Excel con todos los mails y teléfonos en todos los consulados de todo el mundo. Y ahí sí está bueno. Después lo busqué y ahí estaba el correo correcto. Ahí estaba el correo. Dijeron, el correo interesante está mortal, pero yo no creería, entraría y vería. Y lo comprobaría. Bien, ahí lo mandó. Lo mandó hoy. Por decir algo, lo mandó ese mismo día. Y me escriben a mí del consulado. Y me dicen, Marco, acabamos de dar respuesta. El mismo día. El mismo día. El mismo día. Magia. Era increíble que en una PEC la contesten en el día. Pues yo pensé que eso se llamara tres semanas o qué sé yo, porque no conocíamos los tiempos de las embajadas en Colombia, contestaron el mismo día. Como para no presionar mucho, decidimos dejar pasar una o dos semanitas para que el señor del comune hiciera sus procesos. Cuando fuimos nos dijo, sí, efectivamente ya me llegó, aquí lo tengo impreso, ya estoy haciendo la resolución para enviarla al síndaco. Y entonces calculen y vuelvan en dos o tres semanas. Entonces, cuando... Ahí de vuelta, todo bien, listo. Sí, como una alegría. Y una alegría, sí, sí, sí. Alegrías condicionadas. Entonces, bueno, siempre lo bueno es que nosotros le preguntamos, díganos usted cuándo volvemos. Claro. Porque no queríamos meterle como mucha presión al señor y que de pronto en el tema de sentirse presionado dijera, bueno, voy a frenar un poquito o alguna cosa. Siempre, a la fecha que usted me diga, nosotros regresamos. Fuimos el día que él nos dijo que regresáramos y nos dijo, no tengo nada hecho, no lo he hecho todavía, tengo mucho trabajo, tengo... y me mostró, nos mostró las torres de carpetas y nos dijo, esto es prioritario porque son matrimonios, divorcios, defunciones, estas son las de ciudadanía, las estoy haciendo, pero vamos con calma. Después le preguntamos cuándo volvemos, y nos dijo, déjame otras dos semanas, a las dos semanas volvemos y nos dijo, ya está firmado por todo por el síndaco, nos mostró la resolución, 23 de abril, o sea, pasaron desde la PEC hasta la firma del síndaco cuatro semanas, cuatro o cinco semanas. 23 de abril nos mostró la fecha ya firmado y nos dijo, ya lo que viene es transcripción de actas. Entonces yo estaba completamente feliz porque... Fin. Sí, porque ya después de toda esta carrera que él me diga, transcripción de actas, yo ya estaba saltando en una pata por este pueblo. Transcripción de actas y bueno, listo, podés decirle a cada día, ya está, ya estamos condenos, estamos todos listos. No lo sé. Vamos a hacerle el bien día. ¿Qué pasa? No, pero antes, antes, antes hay cosas. ¿Qué pasa antes? Antes hay cosas porque él está transcribiendo las actas. Sí. Yo estaba feliz pues aquí en la habitación durmiendo y número privado que me llamó al celular y era el señor del comune, que eso es otro buen detalle del señor, pudo haber esperado una semana que yo fuera a averiguar por mi trámite y decirme, no, hay un dato malo. No, el señor agarró el teléfono, me llamó y me dijo, me falta un dato, que es la fecha de nacimiento de tu esposa para poder transcribir el acto de matrimonio. Te espero hoy con la fotocopia del documento de identidad. Entonces fui, se lo llevé y me dijo, ya hice tu acto de nacimiento, ya lo transcribí, estoy transcribiendo acto de matrimonio, vení en dos días, vení en dos días para que hagas tu carta de identidad. Alá. Entonces vamos a hacer la carta de identidad en el comune. A ver, otra alegría, listo. Claro, terminé, se acabó. Ya está, perfecto. Se acabó, vamos a hacer la carta de identidad. ¿Una carta de identidad? Entonces. ¿Qué puede salir mal? No, no, carta de identidad, perfecto. Ya está. No se podía hacer por mi abuelo, conseguimos la santa. La rectificaron, perfecto. Conseguimos lo de Canadá, lo firmó hasta el Papa de Canadá, buenísimo, listo, presentamos las cosas, esperamos al síndago, buscamos todos, los medios del consulado de Colombia responden, ¿qué puede salir mal? Me llamamos para transcribir las cosas. Ya está. Está la carta. Está la recta. Me das la carta. Chao, me voy. Ya que me voy a Barcelona. Bueno, no, 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 no. Resulta que yo tengo un hijo y mi hijo está, mi hijo es por fuera del matrimonio. Entonces hay un dato que nunca me lo dieron en comune porque si lo supiéramos, lo hubiéramos hecho, era que la madre, ah, bueno, porque voy a hacer carta de identidad, me siento en la oficina, paso las fotos, pago las tasas y cuando el señor busca en el sistema me dice tienes un hijo menor. Sí, sí, tengo un hijo menor y no le puedo hacer carta de identidad. Entonces yo le digo, no, no, es que él no necesita carta de identidad. No te preocupes, es solo para mí. Por eso, es que es la tuya la que no puedo hacer. No le puedo hacer a usted. Sí, es la suya la que no puedo hacer. ¿Pero por qué? Porque tiene un hijo menor. Y de pronto, como le hago la carta de identidad válida para salir del país, usted se escapa y deja a su hijo solo. Y yo, no, justamente pasa lo contrario. Mi hijo está en España y voy a volver a encontrarme con él. No, es que la ley italiana obliga a que la madre del hijo, la madre del hijo haga un acto de ascenso, o sea, una autorización para que usted pueda sacar carta de identidad válida para salir del país y para pasaporte. Entonces todos los que tengan hijos por fuera del matrimonio, en la carpeta, adicional a todas las actas, tienen que traer dos autorizaciones más. Una para sacar carta de identidad, apostillada, legalizada, traducida, todo el cuento. Y otra adicional para sacar pasaporte. Bien, buen dato. Para sacar pasaporte. Seba, me imagino que en la página pondrá un modelito descargable o alguna cosa así. ¿Para digamos? Porque es raro, es raro porque hasta ahora, pues sí, obviamente uno viene normal. En el 90% de los casos, tu hijo es del matrimonio actual, pero en el mío no, era difícil. ¿Qué pasó bueno? Que el señor nos dijo, como por esta vez, mándenme en PDF el correo y yo le hago carta de identidad, el mismo día, en el momento que me llegue. Se habló con él, pues, y pudimos solucionar ese tema. Eso fue a la mañana, hablamos del sol, lo pudiste caer, que te lo mande, te lo mando ahí nomás, y en la tarde... Entonces, la mamá de mi hijo hizo todo, imprimió, lo firmó, lo escaneó y me lo envió. A la tarde fui, me hicieron carta de identidad, hablamos de fútbol con el jefe del oficio del Estado Civil, hablamos de un montón de cosas, me hizo un par de copias de acta de nacimiento y acto de matrimonio para poder hacer residencia en España. Sucedió algo muy bueno y era que yo necesitaba viajar urgente a Barcelona y ese día se cayó el sistema, entonces no están haciendo carta de identidad electrónica, sino todo en papel y a mí no me importaba, entonces en papel fue en el día, en día de electrónica eran seis días más, entonces salí bien emisorado por la caída del sistema. Al final se dio una felicidad. Yo tenía la carta de identidad en la mano y lo único que hacía era como querer brincar y querer, no sé, y lo único que pasaba era que como que una emoción tan grande, primero por toda la lucha y segundo porque yo le decía a mi viejo que esto lo hacía como por rescatar un montón de tradiciones que se perdieron y que lo hacía impulsado por él. Entonces lo llamaba y le decía que estaba muy contento con lo que habíamos hecho y obviamente muy emocionados y contentos por todo lo que logramos. Total de desde que llegaste hasta la carta de identidad, seis meses, doce días. Seis meses, doce días. Con lo cual, como decimos siempre, el tema del tiempo es relativo. Marco primero tuvo 20 años buscando qué es lo que es otro. Parecía que tenía todo y tres meses voy y listo gorda, tres meses vuelvo a operacionarte y listo. Para empezar va a pasar todo lo que le acabamos de contar. Con lo cual no quiere decir que a vos te va a pasar todo lo que le pasó a él. No, porque ahora ya lo escuchaste a él y vas a tomar todas esas precauciones. Pero te pueden pasar otras cosas. Se puede enfermar la persona del comune, se puede cambiar el síndaco y pueden demorar en firmar. Pueden pasar un montón de cosas que te puede salir en un mes, en tres, en seis, en ocho, en diez. Es relativo. Esta es la experiencia de Marco. Distinta a la de Javi, a la de Marce, a la de Romy, a la de Estela. Cada experiencia es única. Con lo cual, por ahí me dicen que soy repetitivo, ayartante, pero es todo relativo. Y es que si no, a ver, lo que vos decís es que el señor del comune en no sé dónde tiene un carácter y el de tal otra parte tiene otro carácter y otra forma de hacer las cosas, otro ritmo de trabajo, un problema puede ser muy grave aquí y no tan grave en otra parte. Entonces yo creo que sí, hay una relatividad en los tiempos que hay que tenerlo presente. O sea, estás trabajando con los humanos. Si fuera un proceso sistematizado en una máquina, pues la vez que tiene unas fases que se cumplen, pero hay que estar trabajando con gente, con papeles de gente y hay que respetarlos. Claro. Yo rescato también mucho de todo este proceso el acompañamiento no solo legal para poder hacer todos los trámites tuyos, sino que... Tuyos. Todos los trámites míos, asesoramiento tuyo, porque adicional al... Al humano, porque siempre que chateábamos yo te decía, sea, un problema más, un problema más. No solo me decías cómo solucionar ese problema más legalmente, me decías, busca esta acta, busca tal otra, sino que también era un acompañamiento humano. Y me decías, no, para adelante, aprovecha el proceso, dale que se puede, con onda, metes en la Colombia, no sé qué. Entonces yo creo que... ¿Sí o qué? Sí o qué. Todo ese empuje es muy necesario que para uno que está acá solo, que piensa que esto es un mundo, que no va a salir, que en algún momento se va a caer todo y que tienes que devolver sin los procesos. Entonces, saber que uno te puede llamar a vos y que ahí no solo el asesoramiento legal, sino él hace un acompañamiento humano, que uno lo siente muy de amistad, digo yo, porque ya han pasado seis meses hablando y siento que de amistad es bien importante y eso no está en el precio. Eso no está incluido en el precio, entonces me agradezco, pues, públicamente por todo esto. Bueno, bueno, gracias, gracias Marquito, como siempre hemos hablado, sabés que esto es natural, que sale así, no es una forma de ser de uno. ¿Sí o qué? Ok. Así que, gracias, muchas gracias. Y déjame tres cosas a ellos que rescatás de todo esto. ¿Qué le decís a él, a ese? Escuché una cosa, escuché esto. Y sigue ahí, no se suscribió al canal, ¿qué le decís? Click, ¿qué estás esperando? Y ahora decide tres cosas que vos le recomendarías al que está por venir para acá, contale. Bueno, yo no partiría de mi país sin haber chequeado 358 veces la carpeta. O sea, hay que abrir un Excel, poner las fechas, multiplicar, sumar, álgebra y sacar que las fechas de la traducción, del acto original, de la traducción y contrastadas con matrimonio, defunción y nacimiento, coinciden. Bien. Porque muchas veces, nacimiento dice 1900 tanto, matrimonio dice, se casó a los 31 y no coincide. Bien. Entonces, yo no me aventuraría a venir a Italia con ese error. Porque puede pasar que el del comune diga, no, vamos para adelante, o que te rechacen la carpeta y si te la rechazan, va a ser un rechazo en todos los comunes, creería yo. Perfecto. Sin revisar bien nombres, fechas y cuestiones, no vendría, mejor dicho, carpeta 100% correcta. Perfecto. Dos. El segundo es, ya una vez a carmarse, a evaluar y, por fin, yo creo que es una cuestión, es un entrenamiento mental, es vénganse con proyectos, no digo laborales, pero si les gusta leer, tráiganse libros, estudien italiano. No troten, hagan deporte, porque la espera se hace larga, conozcan gente, salgan a tomar el sol. O sea, no es cuestión de quedarse en la casa viendo televisión todo el día, porque puedes volverlo. Entonces, venir como con proyectos y sacarle la mayor productividad posible a este tiempo que es un poco muerto. Bien. Yo hice lo mismo, trabajé en línea, leí un montón, pasé de cero, no voy a decir que hablo 5 italiano, pero 4.5% estoy hablando ya. Por ejemplo, para decirle algo en italiano, no sé qué, 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 pero... Ahora, ¿qué habíamos hecho? ¿Qué habíamos hecho? Meza hora después, ¿dónde estamos andando? No, no, andamos a cena. No, andamos a cena. Andamos a cena, andamos una pizza, la mía y la parmigiana y la tuya, no lo recuerdo. Cuatro formaggi. Cuatro formaggi. Una pizza buenísima, con Trapani. No, no, no. No, 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 no. Me recomiendo que si bien atrapan y... No, 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 no. Cierra. Cierra, no. Cierra, no. Ok. Tercer y último consejo. Y el tercero. El tercero es que yo no vendría. si no sé hablar italiano y no conozco el proceso no vendría solo porque hay un montón de pequeñas cuestiones legales y de una interpretación de la ley o una interpretación de una norma que, a ver, en mi caso como colombiano, si a mí me dicen para sacar la cédula hay que hacer esto yo sé que si me dicen una cosa que no es yo te digo, no, estás equivocado, es así pero en estas cuestiones italianas que no conocemos bien la ley, que en los blogs hay mucha confusión no en los blogs, en los foros y en cuestiones no controladas hay mucha información que está mal filtrada si no tiene uno ese acompañamiento no va a lograr entre tanta maleza descubrir la información verdadera y cómo solucionarlo sobre todo en casos tan difíciles como el mío, entonces no vendría sin acompañamiento bueno gente esta es la historia de Marriquitos hoy si podemos decir un gran amigo que hemos compartido 6 meses y 12 días precisos pasaron muchas cosas que vivimos compartiendo para que, bueno, tengan otra experiencia para que sepan lo que puede pasar para que sepan que cada experiencia es única así que nos invitamos a que se suscriban acá al canal de YouTube que nos sigan en Spotify en iTunes también en Instagram donde vamos mostrando el día a día las historias y qué es lo que va pasando en uno de los lugares en todos lados nos buscan como milcosasinteresantes.com en la web claramente y también el grupo de Facebook mil cosas interesantes ciudadanía italiana en Italia donde ya somos más de 34 meses mira, no tengo feo ¿y cuánto? debería haberlo inventado y cuando estés viendo este video a lo mejor ya somos 80 mil o 150 mil no lo sabemos a lo mejor yo ya tengo el pelo negro él tiene pelo o no tiene más pelo no sabemos no de pronto sí ¿crece? ¿crece? sí ¿ah, sí? sí digamos es que cuando yo llegué a Italia tenía mucho pelo pero al menos tomó todo bueno gente nos saludamos hermano muchísimas gracias un placer como siempre ya es medio tarde acá recimarimos de comer estamos haciendo la despedida número 133 despedida puto 5 133 así que bueno nos vamos a dar bien gente un beso grande y chiqui santiamo chiqui veiamo buon viaje see you again